Estos soldados, ¿dónde es que se meten? ¡Soldado Víctor! ¿Qué pasó? Casi me caigo. ¡Firme, soldado Víctor! ¡Firme, mi teniente Julio! Nosotros como soldados, debemos estar bien preparados, bien instruidos. A ver, soldado Víctor, pregunta. ¡Pregunte, mi teniente! ¿En cuántas partes se divide un helicóptero? ¡Según, mi teniente! ¿Según qué? ¡Según el estrellón que se pegue el helicóptero! ¡Firme, soldado Víctor! ¡Firme, mi teniente Julio! Nosotros como soldados, debemos tener el mejor físico. Prepararse para patitos un dos. ¡No puedo, mi teniente Julio! ¿Cómo que no puede? ¿No ve que por su culpa me salió una hernia? ¿Cómo que por mi culpa? ¡Sí, no ve que ayer dijo armas al hombro! ¿Y qué pasó? ¡A mí me tocó el tanque de guerra!